Primero vamos a reírnos un ratito con nuestro insólito Pepe Castellanos que está imitando a Chonte Fernández. No lo puedo creer, pero ve. Saludos amiguitas de insólito. ¿Qué pasó? ¿Cómo están ahí en el estudio? Qué bonito, mire, aquí estamos para entrevistar a esta bonita gente, para educarla. Quiero invitarlos también a mis cinco potrillos. Que se oiga. De qué manera te olvido. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Su amigo Uchentito. A ver, ¿cuál es su nombre? Samuel. Samuel. ¿Se sabe alguna canción de Vicente para cantarla usted y yo? Ah, cómo no, a ver. De qué manera te olvido. ¿Qué hago? Cómo no, cómo no. Hasta parece Chalino Sánchez, de veras. Qué bonito. Oye, quiero hacerte una preguntita. ¿A ti te han agarrado el s*** alguna vez? No, de veras, de veras, no. ¿A poco ni tu chava, ni tu novia, ni tu amiga, o un amigo? Ni, ni por allá, ni el s***. De veras, de veras, de veras, no. No. ¿Me lo juras? ¿Me lo puedes prometer? R. Qué bonito, de veras. Ahí viene, ahí viene el bass. Señoritas, a ver, permítame, ¿cuál es su nombre? Nayeli. Nayeli. Oiga, señorita Nayeli, ¿le han agarrado el s*** a usted alguna vez? Por favor, no sé qué es eso. ¿No sabe qué es eso? Acuérdese cuando su novio le agarraba el s***. A ver, vamos a cantar una canción de Vicente. ¿De qué manera? Te olvido. Te olvido. Los que no escucharon es Te olvido, ¿ok? Su amigo Chente los saluda a todos ustedes. ¿Cuál es su nombre? Oscar. Oscar, a ver, vamos a cantar una canción, Oscarito. Hombre, ¿de qué manera? Te olvido. Ay, papel, de veras, a ver, Oscarito, de veras, ¿le han agarrado a usted el s*** una vez? No, nunca. ¿De veras? ¿Ni su novia, ni su amiga, ni su amante? Nunca, nadie. ¿Algún muchacho que le haya gustado? No, no se le alborota por ahí la pasajera por ahí. Grabé en la penca de un maguey, tu nombre. Canta, Reseo. Córtale, córtale. Venga, venga, señora, venga. Le voy a cantar. Ay. No corran. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá, mi comadre, de veras, qué bonito, miren nomás. Aquí tenemos, miren nomás, Ana Gabriel. Ana Gabriel, a ver, tu amigo Chente te saluda, el de los tres potrillos, ¿te acuerdas? Grabé en la penca de un... Maguey, tu nombre. Unido al mío. No me lo sé. A ver, comadre, de veras, ¿a ti te han agarrado el m*** alguna vez? Oh, ya sabes, ya sabes. Tu novio, tu amante, tu querido, ¿te lo ha agarrado alguna vez? De veras, ¿no te gusta que te agarren el m***? ¿Por qué no? A ver. No, porque, ¿qué es el m***? El m***. Pues mira, te voy a explicar. Había una vez allá en Huntington Park. Acuérdate que estabas toda... Y me dices un m***. Oh, sí. ¿Sí? Ah, ¿verdad? Ya salió, ya salió. ¡Ja, ja! Qué bonito, mira. Ah, lleva el Chapo de Sinaloa. Claro que sí, mis amigos de Insólito. Para esos mal pesados, cochinones, cochicuchis, que piensan mal ahí en la televisión que nos están viendo. Para Insólito, el moflete es el cachete. ¡Je, je, je! Los saluda su amigo Chentito desde los 20 potrillos. ¡Ja, ja, ja!